¡Ciru, jamás volverán a renacer en este mundo! ¡Ahora destruiré tu alma! ¡Cretino! ¿Aún crees que puedes hacer tu cosmo tan fuerte como para destruir a los caballeros de oro? Conviértete en arbusto para el viento con su raíz bajo la tierra y sus hojas frente al viento. Conviértete en roca para la lluvia y resiste y nunca te muevas. Conviértete en un dragón para una cascada y sube por ella. ¡Ciru! Debes convertirte en una montaña para el mal. Aunque pierdas tu vida, jamás retrocedas. Maestro, yo averiguaré mi propio cosmo principal. ¿Qué es eso? ¡Son dragones! Incontables dragones se han convertido en aura y parece que están flotando. ¿Qué es este poderoso cosmo que estoy sintiendo? ¡Fuerzas infernales! Desde el cosmos aquí ha aumentado su poder hasta el máximo. ¡Asciendan dragones tan alto como el cielo! ¡Dragón naciente! ¡Fuerzas infernales! ¡Fuerzas perpeten! ¡Fuerzas跳 мышometry adrenalina! ¡Fuerzas encab obligation! ¡Fuerzas en movimiento! ¡Fuerzas 17 trifuradas! ¡Fuerza! ¡Fuerzas 7 de piezaُ ¡Gracias!